Te dije desde el primer día que te amaría Una promesa que yo jamás rompería Pensar que nuestra historia nunca terminaría Y esto es en mi mente, siempre presente, frecuentemente Y aunque quise que estuvieras en todo momento Pero solamente ya eres un recuerdo Fuiste importante en mi vida y lo acepto Te sanaré todas las heridas, te lo prometo Y te amé como jamás hubiese amado a alguien más Pero te sigo pensando, te sigo extrañando Pero no está a mi lado Y sé que me andas olvidando Pero si guardé en mi memoria toda nuestra historia Mi amor sigue latenta, quisiera que te presente Porque mi cora diga lo que siente Y aunque quise que estuvieras en todo momento Pero solamente ya eres un recuerdo Fuiste importante en mi vida y lo acepto Te sanaré todas las heridas, te lo prometo Eres la única en mi mundo y te digo la verdad No te cambiaría por nadie porque ya tienes tu lugar Y si te vas lo tengo que aceptar Porque yo quiero tu felicidad Y aunque quise que estuvieras en todo momento Pero solamente ya eres un recuerdo Fuiste importante en mi vida y lo acepto Te sanaré todas las heridas, te lo prometo Quisiera viajar al pasado para decirte que te amo Porque te traño Tu beso y tu cariño son recuerdos que te envía a diario No sé cómo olvidarlo Lo de nosotros no debía acabar Pensé que no había final, esto no debió pasar Pero esto nunca debió terminar Y aunque quise que estuvieras en todo momento Pero solamente ya eres un recuerdo Fuiste importante en mi vida y lo acepto Te sanaré todas las heridas, te lo prometo Quise que fueras única en todo mi mundo Pero solamente serás un recuerdo Ejie Kiffanías Highome Music Jaipon Yaipon Music Ta netho Q Don tanto